Este es el segundo módulo del curso de inglés intermedio que estamos llevando con clases en vivo. Al final de esta clase voy a dejar la lista de reproducción para que puedas llevar la secuencia correcta de cada uno de estos módulos. En esta clase vamos a abordar las tres reglas de sintaxis del idioma inglés. En otras palabras, ¿cuál es el orden correcto en que tú debes decir las palabras en inglés? Así como lo hacen de manera natural los nativos. Vamos a hacer una combinación de estas reglas y en primer lugar vamos a empezar con esta mnemotecnia, ASO. ASO nos indica adjetivo sustantivo. Cuando en inglés utilices estas dos categorías gramaticales, adjetivo y sustantivo, primero debes de colocar el adjetivo y después el sustantivo, como en los siguientes ejemplos. I love. Aquí dice, me encanta, a mí me gusta. Chocolate cake, spicy food, classical music. Digo, me encanta el pastel de chocolate, la comida picosa, la música clásica. En mi lengua materna español, primero digo el sustantivo y después el adjetivo. Pero en inglés, primero se coloca el adjetivo y después el sustantivo. Más ejemplos. Ella tiene un carro muy lujoso. Un gatito adorable. Una familia hermosa. Otra vez escuchaste que el adjetivo en español lo dije al final, pero en inglés se coloca antes. Esta es una regla muy básica. Yo sé que ya la saben, pero es importante abordarla porque al final vamos a combinar todas. Muy bien, la segunda regla más importante en cuanto a sintaxis del inglés es la regla SUBO, que nos indica tres elementos esenciales y el orden en que debes utilizarlos. SUBO significa sujeto, verbo, objeto. Este es el orden principal de un enunciado en inglés. Por lo tanto, debes aprenderlo de esta manera. El sujeto es la persona que realiza la acción de un verbo y el objeto es quien recibe esa acción. Por ejemplo, en la mañana ella toma café. Lo primero que tienes que ordenar es el sujeto, el verbo y el objeto. Preguntarte de quién estás hablando. Estamos hablando de ella. Ella sería el sujeto. El verbo es tomar. Drink. ¿Qué es lo que toma? ¿Qué sería el objeto? Coffee. Entonces, primero colocas estos tres elementos. Primero el sujeto, después el verbo y el objeto. Una vez que has colocado estos tres elementos, lo que te falte, que es en la mañana, lo colocas al final. She drinks coffee in the morning. She drinks coffee in the morning. Más ejemplos. Él toca bien la guitarra. Otra vez. Primero, pregúntate quién es el sujeto. ¿De quién hablas? De él. El verbo, tocar y el objeto, la guitarra. Una vez que has hecho correctamente estos tres elementos, lo que te falte, que es bien, lo colocas al final. He plays the guitar well. He plays the guitar well. Último ejemplo. Los viernes por la noche vemos películas. No te dejes llevar por lo que está escrito en español. Sigue la mnemotecnia subo. Sujeto. ¿De quién estás hablando? De nosotros. Nosotros vemos películas. ¿Ok? Entonces, sujeto y el verbo watch y el objeto películas. Estos son los tres elementos que debes colocar primero. We watch movies on Friday nights. We watch movies on Friday nights. Como puedes ver, es la regla más importante en cuanto a la sintaxis de este idioma. En este tipo de enunciados solamente hay un verbo y después el objeto, pero también puede haber enunciados donde haya dos verbos, como en estos ejemplos. En estos ejemplos hay dos verbos seguidos. Nuevamente sigue la estrategia sujeto, verbo o verbos y el objeto iría hasta el final. En estos ejemplos sucede lo mismo, nada más que el verbo va con ing. Aún así siguen siendo dos verbos seguidos. A continuación quiero que pauses el video. Y haciendo uso de estas dos primeras reglas de sintaxis del inglés. Si bien es cierto que en inglés si quieres dar énfasis a algo, puedes cambiar este orden de las palabras que te acabo de dar. Pero si no vas a dar énfasis, entonces debes seguir esta sintaxis de estas dos reglas que estamos abordando. Espero hayas hecho el ejercicio, primeramente centrándote en estos tres elementos esenciales, sujeto, verbo, objeto y después lo que te haya faltado ponerlo hasta el final. Esa es la recomendación que te hago. Espero hayas hecho este ejercicio porque a continuación te voy a dar las respuestas correctas. No. 1. I like this picture very much. No. 2. He speaks English very well. No. 3. She likes Italian food very much. No. 4. I drink three cups of coffee every day. No. 5. He bought a computer yesterday. No. 5. He bought a computer yesterday. No. 6. I met some friends at the airport. No. 7. We enjoyed the party a lot. No. 7. We enjoyed the party a lot. No. 8. They do the same every day. No. 9. They do the same every day. No. 9. They play soccer on weekends. No. 10. They play soccer on weekends. No. 10. I love chocolate ice cream. No. 11. He visits his grandma on Sundays. No. 10. He visits his grandma on Sundays. Excellent. Now let's pay attention to the third rule. Ahora prestemos atención a la tercera regla de sintaxis del inglés. Esta va a ser la combinación de la que acabamos de ver junto con la otra mnemotecnia que es Doku. Doku es la mnemotecnia que nos va a ayudar a ordenar los adverbios. Recuerden que un adverbio es el que modifica al verbo. ¿Ok? Los adverbios se colocan en el siguiente orden. Primero los que se refieren a dónde y después los que refieren a cuándo. ¿Ok? Bueno, vamos a prestar atención a este ejemplo. Anoche escuché un ruido en el sótano. Es un enunciado completo y muy básico. ¿Cómo podemos decir esto en inglés? En español la sintaxis es muy flexible. Lo podemos decir de cuatro diferentes formas y no pasa nada con el significado. Pero en inglés solamente vamos a seguir la combinación de estas reglas. Primero, subo. Identificar el sujeto, el verbo y el objeto. ¿De quién estamos hablando? Dice, anoche escuché. O sea, el sujeto soy yo. Yo escuché algo. El objeto que es lo que yo escuché, que fue un ruido. Entonces, empiezo con esos tres elementos básicos. I heard a noise. Perfecto. Una vez que tenemos estos, ahora pasamos con la mnemotecnia docu. ¿Dónde y después cuándo? ¿Dónde? En el sótano. In the basement. ¿Cuándo? Anoche. Last night. Este es el orden correcto. Creo que con este tipo de ejemplos y mnemotecnias te va a quedar muy claro y lo vas a comprender perfectamente. Y si es así, te pido que en este momento me regales un like para que me ayudes con el algoritmo de esta plataforma. Muchas gracias de antemano. Continuamos con otro ejemplo. Esta mañana almorcé en mi cama. Nuevamente, vamos a prestar atención a la primera. Subo. Primero, ¿quién es el sujeto? ¿De quién estamos hablando? De mí. Entonces, yo es el sujeto. ¿Qué pasó conmigo? Yo desayuné. I had breakfast. Una vez que tengo esta primera estructura, después voy con docu. ¿Dónde? En mi cama. ¿Cuándo? Esta mañana. En este orden. Esta es la combinación de las dos reglas más importantes en cuanto al orden de las palabras en inglés. A continuación, nuevamente, quiero que pongas en práctica estas dos mnemotecnias, estas dos estrategias y trates de comunicar lo siguiente en inglés. Agarra lápiz y papel para que puedas con toda la calma hacer y contestar estos ejercicios. Pausa el video para que puedas realizar el mismo, porque te voy a dar a continuación las respuestas correctas. Number 1. I saw a beautiful bird in the garden this morning. Number 2. I left my umbrella at the restaurant yesterday. I left my umbrella at the restaurant yesterday. Number 3. She goes to the gym at night. She goes to the gym at night. Or, she goes to the gym in the evening. Number 4. I found a gold coin in the basement today. I found a gold coin in the basement today. Number 5. The concert is in the park on Saturday. The concert is in the park on Saturday. Number 6. Number 6. We watched a movie at my house last night. We watched a movie at my house last night. Number 7. It could be, we watched a movie in my house last night. Number 7. I heard a beautiful song on the radio this morning. I heard a beautiful song on the radio this morning. Number 8. I will see you at the airport in 2 hours. I will see you at the airport in 2 hours. Number 9. Number 9. She found a wallet on the street this morning. She found a wallet on the street this morning. Number 10. I met Paul in the park yesterday. Number 10. Number 10. We saw a stunning sunset at the beach this evening. Number 11. Muy bien, como pueden ver, únicamente estoy siguiendo la combinación de la regla subo y doku. Esto es lo único que tienes que automatizar para poder decir lo que quieras en inglés de la manera correcta como lo hacen los nativos. Muy bien, a continuación vamos a pasar a abordar otra categoría y tiene que ver con los adverbios de frecuencia. En inglés los adverbios de frecuencia son los siguientes. Always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. Cuando en inglés utilizamos los adverbios de frecuencia que son diferentes a los de tiempo y lugar, van a ocupar un lugar en específico dentro de la estructura subo. Por ejemplo, I drink coffee, la estructura básica, yo tomo café. Cuando utilizamos un adverbio de frecuencia, lo debemos colocar antes del verbo principal o en medio del sujeto y el verbo. Este es el lugar en que debes utilizar únicamente los adverbios de frecuencia. Este es el lugar donde debes utilizar los adverbios de frecuencia dentro de la estructura subo. Sin embargo, si estás utilizando el verbo to be como en el siguiente ejemplo, cuando sea el verbo to be o cualquier verbo modal o auxiliar, entonces los adverbios de frecuencia se colocan después del verbo to be o estos verbos que te acabo de mencionar. Aquí dice, she is late, ella llega tarde o llegó tarde. Si queremos decir, ella siempre llega tarde, como está el verbo to be, los adverbios de frecuencia los vamos a colocar después del verbo to be. Y como les dije, lo mismo va a ocurrir si tenemos un verbo modal o un verbo auxiliar, como en el siguiente ejemplo. Ella ha comido comida china. El has es el auxiliar de los tiempos perfectos. Cuando utilicemos un auxiliar, los adverbios de frecuencia los vamos a colocar después de ese auxiliar. De esta manera. Ella siempre ha comido comida china. O, she has never eaten Chinese food. Ella nunca ha comido comida china. Este es el orden que debes respetar cuando hablemos de adverbios, que en resumidas cuentas queda de la siguiente manera. Primero se colocan los adverbios de frecuencia. Ya sabemos que van a ir después del verbo to be, después de un verbo modal o un auxiliar. Y si no hay ninguno de estos, los vamos a colocar antes del verbo principal. Después del adverbio de frecuencia, al final, los adverbios de lugar que nos indican dónde o de tiempo que nos indican cuándo, esos los colocamos al final en este orden. Primero los dónde, después los cuándo. Presten mucha atención a esto, porque esto es lo máximo en cuanto al orden de las palabras en inglés. Normalmente ella va al gimnasio en la noche. ¿Ok? Es algo que necesitamos comunicar. Son ideas que necesitamos decir en inglés. ¿Cuál es el orden correcto? En primer lugar, te pido que identifiques cuáles son los adverbios de frecuencia. Son estos que estoy colocando en color rojo. Una vez que ya has identificado el adverbio de frecuencia, sigues la regla SUBO, la de sujeto, verbo, objeto. Porque dentro de esa estructura vas a colocar este adverbio de frecuencia. En el primer ejemplo, quedaría de la siguiente manera. She usually goes. Una vez que has hecho esto, ya después vienen los adverbios dónde y cuándo. To the gym in the evening. She usually goes to the gym in the evening. She usually goes to the gym in the evening. Muy bien. Siguiente. Ya una vez que has identificado el adverbio de frecuencia, lo colocas dentro de la estructura SUBO. Que sería esta. I always have lunch. I always have lunch. ¿Ok? El always recuerda que va antes del verbo principal. Have lunch. Muy bien. Y ya después los otros adverbios los colocamos hasta el final. Primero el dónde, después el cuándo. In the park on sunny days. I always have lunch in the park on sunny days. I always have lunch in the park on sunny days. La número tres. Ya una vez que has identificado el adverbio de frecuencia, empiezas con la estructura SUBO. Porque ahí vas a poner el adverbio de frecuencia. We sometimes watch movies. Ve cómo estamos poniendo el adverbio de frecuencia antes del verbo principal que es watch. We sometimes watch movies. Y ya al final dónde y cuándo. At home on friday nights. At home on friday nights. We sometimes watch movies at home on friday nights. We sometimes watch movies at home on friday nights. Para que puedas dominar el orden de las palabras en inglés o así como los nativos piensan en inglés, este es el orden o la sintaxis. Son las reglas de sintaxis que debes aprenderte. Una vez que las mecanizas, después lo vas a decir de manera automática. Como siempre, para cada tema tengo una práctica para que tú puedas solidificar ese conocimiento. A continuación, pausa nuevamente. Es la misma dinámica. Pausa este video y trata de decir esto en inglés. Recuerda en primer lugar identificar el adverbio de frecuencia. Porque este va a ir incrustado en la estructura subo, sujeto, verbo, objeto. Una vez que has hecho esto, los adverbios de tiempo y lugar van a ir al final. Primero los de dónde, después los de cuándo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Número 1. La respuesta correcta. He often meets his friends. He often meets his friends. Vean cómo primero identifiqué el adverbio de frecuencia y lo puse dentro de la estructura subo. Y ya después los adverbios de dónde y cuándo los colocamos al final. He often meets his friends. He often meets his friends at the café and weekends. Number 2. We sometimes go hiking. We sometimes go hiking. In the mountains on holidays. We sometimes go hiking in the mountains on holidays. Number 3. The students regularly meet. The students regularly meet. The students regularly meet. At the library after school. The students regularly meet at the library after school. Number 4. Number 4. I sometimes practice yoga. I sometimes practice yoga. I sometimes practice yoga in the park at sunrise. Number 5. Number 5. We always have a family picnic. We always have a family picnic. We always have a family picnic in the park on Sundays. We always have a family picnic in the park on Sundays. We always have a family picnic in the park on Sundays. Very good. Next. Next. Once again. Pause the video and grab pen and paper and try to say this in English. Number 7. Number 7. Number 8. 8. She always volunteers. 9. She always volunteers at the animal shelter on weekends. 9. I sometimes take a walk. 10. I sometimes take a walk in the garden before bedtime. 10. We always go. 11. We always go to the market on Saturday mornings. 11. We always go to the market on Saturday mornings. 11. Y bien amigos, esto es todo lo que debes saber en cuanto al orden de las palabras en inglés. 11. Si pones en práctica estas mnemotecnias que te acabo de compartir, va a ser muy fácil que domines y lleves tu nivel de inglés a un nivel intermedio o avanzado. 11. De mi parte, esto ha sido todo. Espero me hayas regalado un like, un comentario y sobre todo que me recomiendes que estés suscrito a mi canal para que las clases te lleguen directamente. 11. De mi parte, esto es todo con respecto a este segundo módulo del curso de inglés nivel intermedio. 12. Al final de pantalla estará la lista de reproducción que tendrá todas las clases que llevemos en este orden. 13. Gracias por todo. Nos vemos en la próxima clase.